Sujeto escupe en la cara al presidente Nayib Bukele. En redes sociales trascendió un vídeo donde se puede observar a un sujeto, que se hace llamar Crack Rodríguez en redes sociales. En el vídeo, el sujeto usa una vestimenta oscura, abrigo y una gorra, y al pasar justo al lado de la fotografía oficial del presidente salvadoreño, escupe la imagen de Bukele. Rodríguez luego se dirige a la cámara con una expresión burlesca. El vídeo, de apenas tres segundos, ha generado indignación entre los seguidores del presidente y piden que el sujeto sea investigado. En el perfil de Crack Rodríguez hay publicaciones antigobierno. No se sabe exactamente dónde sucedió el incidente. Generalmente las imágenes oficiales del presidente están en los consulados, ministerios y otras instituciones del Estado. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y dinos si es justo tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. En más noticias... Cae redada de mareros menores en Usulután. La noche del jueves, 11 de abril, la Policía Nacional Civil reportó la detención de dos adultos y 16 menores de edad, quienes estaban tratando de establecer la clica Batós Locos Salvatruchos en Cruzadilla de San Juan, Jiquilisco, Usulután. En los últimos días habitantes denunciaron que habían grafitis alusivos a la pandilla en varios lugares y tras una operación de inteligencia se capturó a todos los integrantes de la clica. Se les encontró los spray de pintura que usaban para manchar muros y paredes con los símbolos de la MS. La PNC dijo que no van a permitir que nadie trate de reorganizar estos grupos en el país. El domingo, 7 de abril, se detuvo a un adulto y a cinco menores. Y este jueves se capturó a otro adulto y a 11 menores más, haciendo un total de dos adultos y 16 menores de edad. Todos serán vinculados a las maras y serán juzgados bajo el régimen de excepción. En otras noticias... Investigan tala y quema de árboles en finca del lago de Coatepeque. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Autoridad Salvadoreña del Agua y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, informaron este miércoles, 10 de abril, que iniciaron una investigación por la tala y quema de árboles en un sector del lago de Coatepeque. Las instituciones dijeron que realizaron la inspección para determinar responsabilidades dentro de la finca El Porvenir, ubicada en el cantón La Laguna, jurisdicción de El Congo, Santa Ana. La deforestación fue denunciada por pobladores, se extiende en la parte alta y baja de la cuenca. Sin embargo, las instituciones no detallaron las dimensiones, especies de fauna y flora afectada, y tampoco si esta actividad estaría vinculada con obras de urbanización en el sector. De acuerdo con ambientalistas y comunidades que residen en la cuenca, la tala y quema de árboles en ese lugar fue descubierta y denunciada a las autoridades el pasado 5 de abril. No obstante, manifestaron que este tipo de actividades ha sido recurrente en el último año, a pesar de haber sido declarada Área Natural Protegida. A lo largo de las orillas del lago se pueden observar construcciones y tala de árboles, en algunas de ellas, masivas. Ya han sido denunciadas y las actividades continúan sin tener una certeza o conocimiento, que estas personas encargadas de esas actividades cuenten con una autorización de alcaldías o del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para ejecutarlas. Siguiendo con más noticias. Envían a prisión a mujer señalada de asesor a su hijo recién nacido en Santa Tecla. Ada Steffenimata fue enviada a prisión provisional, luego de la audiencia inicial en su contra, acusada de un video agravado en contra de su hijo recién nacido, así lo determinó el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla. Según las investigaciones policiales, la mujer trabajaba como empleada doméstica en una residencial de Santa Tecla, dio a luz a un niño en dicho lugar. Posteriormente, lo habría asesinado, lo mutuó y sus restos fueron arrojados a las aguas negras. Sin embargo, las autoridades recibieron la denuncia e instalaron un dispositivo en la residencial y preguntaron casa por casa si conocían a embarazadas, tanto dueñas de casas como empleadas de dicho lugar. Según residentes de la residencia, el operativo policial incluyó unos 100 agentes de la PNC y de la Fiscalía, que implicó un cierre parcial de la colonia desde el sábado, 30 de marzo por la tarde, hasta la madrugada del domingo 31. Ese día los investigadores encontraron el desmembrado del menor y procedieron a la captura de la sospechosa. En contra de la imputada Ada Estefani Matabelis, a quien se le atribuye el delito de un video agravado, en contra de la vida de su propio hijo recién nacido. Hechos que sucedieron el día 30 y 31 de marzo del presente año en la jurisdicción de Santa Tecla. Este día, Fiscalía General de la República va a ratificar la solicitud hecha al honorable juez segundo de paz de Santa Tecla, que se le está solicitando la instrucción formal con la detención provisional en contra de la imputada. Fiscalía General de la República cuenta a esta etapa inicial del proceso con los elementos indiciarios suficientes, tales como documentales, periciales y testimoniales, por lo cual se espera que Fiscalía tenga un resultado positivo de esta audiencia que se va a cabo este día. En más noticias Arena expulsa a ex-candidato presidencial Joel Sánchez El partido Arena expulsó de sus filas a Joel Sánchez, ex-candidato que aspiró a la presidencia de la República en los comicios de febrero de 2024. A través de un vídeo publicado en redes sociales, el presidente del COENA, Carlos García Saade, dijo que se ha solicitado al tribunal de primera instancia, y con base a lo establecido en los estatutos del partido, abrir un proceso de expulsión en su contra, por sus reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones en perjuicio de la imagen del partido político. que hemos dispuesto a notificarle y solicitarle al tribunal de primera instancia, con base a lo establecido en los estatutos, lo siguiente. 1. Abrir un proceso de expulsión del partido al ex-candidato a la presidencia de la República, Joel Sánchez, por sus reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones en perjuicio de la imagen del partido. 2. Expulsar de manera inmediata del partido a todos los miembros afiliados que hayan ejercido cargos públicos o de elección popular, condenados mediante sentencia firme por los tribunales de justicia, por delitos de corrupción o de otra índole. 3. Tramitar la suspensión de sus cargos e inhabilitar del derecho a ser electo en cargos internos o de elección popular a todos los miembros afiliados mientras tengan procesos legales abiertos. El presidente del COENA fue enfático al señalar que su gestión en el partido tricolor será implacable en el respeto a las disposiciones de los estatutos del Instituto Político, bajo los cuales se rigen los derechos, deberes y obligaciones de sus miembros. Asimismo, Saade reiteró que ARENA y sus organismos disciplinarios seguirán vigilantes, ante hechos que violen sus reglamentos y estatutos. A cinco días de celebradas las elecciones presidenciales, Joel Sánchez Maldonado dio por finalizada su etapa como candidato de ARENA. Sánchez integró la fórmula presidencial con Ilcia Damaris Bonilla. En otras noticias. ¿Cómo lucía San Salvador de antaño? Estos eran sus principales atractivos hace un siglo. San Salvador fue fundado un 1 de abril de 1525 y desde entonces ha pasado por numerosas transformaciones. A principios de 1900 los límites de la ciudad de San Salvador eran marcados por el Hospital Rosales, luego del cual todo era cafetales y terrenos con diversos árboles. Esta fotografía fue tomada durante la celebración del centenario del primer grito de independencia en noviembre de 1911. Durante dicha celebración se colocó la primera piedra del nuevo Teatro Nacional y los principales edificios de la capital se iluminaron por primera vez. La luz eléctrica había llegado a San Salvador tan solo 20 años antes. El casino salvadoreño no tenía ruleta o máquinas tragamonedas, sino que se jugaba por dinero de manera informal en póker así como en los billares. Es descrito como el centro social favorito de la elite de esa época. Tenía biblioteca, salón de lectura y de baile, mesas para jugar dominó, billares, una barbería, un bar, boliche, piscina, cancha de squash, mesas para ping pong, duchas y un baño turco. Era común que los presidentes lo eligieran para hacer sus banquetes para dignatarios que visitaban el país. Estaba ubicado en la cuarta calle Oriente y Cuarta Avenida Sur de San Salvador, esquina frente al Parque Libertad. Fue construido en tres ocasiones en el mismo lugar. La primera de ellas fue en 1876 y se quemó en 1903. Un año después se construyó por segunda vez y entre 1942 y 1944 se hicieron obras para renovarlo por completo, quedando como se muestra en la fotografía. Cerró en 1957 y fue ocupado por el Banco de Crédito Popular, que fue destruido en el terremoto de 1986. Ahora es el Centro Comercial Libertad. El Hospital Rosales marcaba el límite de donde terminaba la ciudad de San Salvador. Lo habían construido en el extremo más alejado de la ciudad. Después de su edificio, todo era terreno con cafetales y otros árboles. Fue inaugurado en 1902 y fue hasta 1940 que se vio rodeado de más edificios. La estatua fundida en bronce en la entrada hace honor a José Rosales, el fundador del segundo hospital de San Salvador, quien fue alcalde de San Salvador y presidente en funciones durante cuatro días. Llegó de Chalatenango y financió su construcción, la cual inició tres días después de su muerte en 1891. Fue hecho de lámina troquelada y hierro importado de Bélgica. En la base fueron puestas dos figuras que representaban la caridad y la miseria. Sin embargo, fueron retiradas tras el terremoto de 1986. El Teatro Nacional. La fotografía fue tomada desde el techo del Banco Salvadoreño. Este no es el Teatro Nacional existente sino uno anterior, diseñado por el arquitecto alemán Augusto Hegel. Fue inaugurado en 1868 por una compañía italiana de ópera, aunque continuó construyéndose por 11 años más, hasta 1879. 31 años después fue destruido por un incendio, en 1910. Un año más tarde, se puso la primera piedra de la construcción en concreto armado del actual Teatro Nacional, siguiendo el estilo del Renacimiento francés. Fue inaugurado en 1917 y en 1920 funcionaron ahí los Juzgados de Paz de San Salvador, así como las oficinas municipales del Ayuntamiento y la Policía. Tienda Rosenblum, 1910. El almacén Rosenblum en la segunda avenida sur, entre la cuarta y sexta calle Oriente, cerca del Mercado Central. En el lugar se vendían novedades, telas, vinos y licores, las victrolas, máquinas de escribir, entre otros. Estuvo activo desde 1890 hasta 1915 aproximadamente. El almacén Dreyfus Imai, conocido como Casa Dreyfus, tenía su sede en París pero también sucursales en El Salvador, en Son Sonate, Santa Ana, San Salvador, Berlín, Santiago de María y Chinameca. Vendía ropa, máquinas de coser, acordeones, sombreros finos, vinos y otros artículos de lujo importados. Fue fundado por León Dreyfus, un judío francés que vino a San Salvador a finales del siglo XIX, y su socio Luis May. Ahí funcionó más tarde la Farmacia Santa Emilia, la cual abrió en 1958 y sigue activa. Palacio Municipal. El Palacio Municipal fue construido en 1877 con madera y lámina troquelada. Duró 40 años, pues en 1917 fue dañado severamente por el terremoto, y se destruyó completamente en un incendio en 1919. Ahí mismo se encontraba antes el antiguo ayuntamiento colonial, construido por los españoles en el siglo XV, frente a la Plaza Mayor y que fue destruido en 1873. La legación de los Estados Unidos es el nombre que usaba anteriormente la embajada de dicho país. Se ubicaba en la calle Arce, entre la 19 y 23 Avenida Sur de San Salvador. Al frente se observa las líneas del tranvía, las cuales iban de la estación del ferrocarril al Hospital Rosales. En dicha legación era donde los salvadoreños podían solicitar y obtener visas. Esta legación fue construida en 1920 utilizando concreto armado para resistir terremotos. Al interior se incluyó un crematorio donde se quemaban documentos clasificados. Fue una de las primeras propiedades del gobierno de Estados Unidos en el extranjero. La ahora llamada calle Arce era conocida antiguamente como la calle del Hospital Rosales, el cual se encuentra al final de esta hasta la actualidad. Las calles eran sin pavimentar, no tenían alcantarillas y eran construidas en forma de V para que el agua lluvia corriera al centro. Usualmente se colocaban puentes portátiles, que eran una tarima con ruedas, para cruzar sobre el agua estancada. El Parque Dueñas, ahora Parque Libertad, fue construido donde estaba la Gran Plaza de San Salvador en el siglo XVI. Entre sus nombres han figurado Plaza de Armas, Plaza Real, Plaza del Cabildo, Plaza Pública, Plaza Principal y Plaza Mayor. Incluso fue a finales de 1800 el principal mercado de San Salvador. Actualmente se llama Parque Libertad, nombre que adoptó en 1938 y conserva el Monumento 5 de Noviembre colocado en honor al primer grito de independencia de Centroamérica en 1811. Para entonces ya rodeaban al Parque los Portales de la Dalia, Portal de Occidente y la Iglesia El Rosario. Parque Morazán. El parque fue creado en 1880, luego que en el lugar hubiese sido antes una residencia de los jesuitas, una escuela normal y el primer cuartel, que desaparecieron con un incendio. Al centro, el parque tiene un monumento en mármol. Era usual que carros de alquiler, ahora llamados taxis, esperaran por clientes en los contornos de la Plaza Morazán. Por las noches, en la plaza se proyectaban películas. La oficina de correos fue construida en 1886 y fue destruida por un incendio en 1955, junto con la Universidad Contigua. Actualmente se encuentra ahí el Parque General José de San Martín, donde se une la Avenida España con la Avenida Cuscatlán, y las calles Delgado y Calle Arce. Dicho punto continúa siendo hoy por hoy el kilómetro cero. Fue esta intersección la que se tomó en 1927 como eje para la nomenclatura de las calles de San Salvador. Los carros tenían que sonar la bocina en todas las intersecciones como medida de seguridad. Hotel Nuevo Mundo Era el hotel más grande y moderno de El Salvador. Estaba ubicado frente al actual Parque Barrios. Entre 1890, año en que fue fundado, hasta 1920, fue el sitio para recepciones oficiales y recibió a presidentes de los países centroamericanos. Palacio Nacional El primer Palacio Nacional fue construido de ladrillo, madera y lámina troquelada entre 1866 y 1870. Un incendio de mano criminal lo destruyó en 1889, y junto con él los archivos nacionales y federales que ahí se resguardaban. Ahí fueron trasladados el cuartel de artillería y la estación de policía militar. En 1905 comenzó la construcción del actual Palacio Nacional, con estilo en Renacimiento francés e italiano. Arcos romanos e influencia griega y fue inaugurado seis años después. Tiene 116 balcones de mármol y 404 puertas. En el sitio donde está ubicada la Catedral Metropolitana, se encontraba originalmente un antiguo convento de Santo Domingo. La catedral comenzó a construirse en 1880, usando madera y lámina troquelada, con el diseño elaborado por José Dolores Melara, mismo que diseñó el Palacio Nacional y la Universidad de El Salvador. Fue consagrada en 1888. El 8 de agosto de 1951 fue consumida hasta sus cimientos, por un incendio que inició en el segundo piso de la Filmoteca del Teatro Nacional, que se encontraba cerca. Colegio La Asunción. Esta institución, cuya edificación se mantiene igual hasta la fecha, en la esquina de la primera calle Poniente y 23 Avenida Norte, es un colegio católico privado, que fue fundado en San Salvador por las monjas católicas de La Asunción que llegaron desde Francia a El Salvador en la última década del siglo XIX. Las religiosas habían fundado antes una escuela primaria y secundaria en Santa Ana, donde se habían establecido antes de llegar a la capital salvadoreña. En otras noticias. Capturan a fiscal que agregaba información falsa para capturar a personas inocentes bajo el régimen de excepción. Incluso algunos recibieron condenas de hasta 10 años de prisión injustamente. El fiscal auxiliar Erni Israel Gómez fue capturado por el delito de falsedad documental agravada y falsedad ideológica, informó a través de sus redes sociales la Fiscalía General de la República. El capturado se desempeñaba como fiscal auxiliar en Usulután y se valió de su cargo para agregar información falsa en documentos oficiales de la institución, los cuales fueron presentados en instancias judiciales, señala el Post. El fiscal detenido es uno de los cuatro auxiliares fiscales que actuaron en la audiencia inicial contra cinco lancheros capturados el 23 de mayo de 2022, en la isla Espíritu Santo, jurisdicción de Puerto El Triunfo. En la audiencia inicial los cinco lancheros fueron enviados a prisión. Tras ello, el Centro de Intercambio y Solidaridad denunció algunas irregularidades en el proceso. Entre esas irregularidades está que el ente fiscal acusó a los lancheros, basándose solamente en el relato de la captura consignada por los policías y soldados, lo cual según los familiares difería de cómo realmente habían sido las detenciones. El fiscal ahora detenido se valía de su puesto para quitar, ocultar o agregar información falsa en casos vinculados al régimen de excepción. En otras noticias. Así puedes obtener tu partida de nacimiento en San Salvador registrada en cualquier alcaldía de El Salvador. El Registro Nacional de Personas Naturales de El Salvador anunció que ya es posible solicitar en las oficinas de San Salvador la certificación de la partida de nacimiento de cualquier departamento del país. El servicio es particularmente útil para las personas que residen en San Salvador, pero que son originarias de cualquier otro departamento de El Salvador. La nueva modalidad para obtener esta certificación consiste en que independientemente de la alcaldía donde se haya registrado la partida de nacimiento del salvadoreño, se puede solicitar únicamente yendo a las oficinas centrales de la institución. La utilidad de este servicio es obtener de forma más accesible y dar certeza oficial la información contenida en los registros del estado familiar y actos que afecten a éste. En términos generales, la partida de nacimiento es el proceso de inscribir oficialmente un nacimiento ante una autoridad gubernamental y un certificado de nacimiento es el documento que acredita dicha partida. Las oficinas del RNPN se encuentran ubicadas en el pasaje Carbonel, Avenida Manuel Enrique Araujo en San Salvador, ahí el solicitante deberá dirigirse al área de atención ciudadana, donde se le entregará un ticket y luego debe esperar su turno. De acuerdo con el RNPN, para que una persona obtenga la certificación de su partida de nacimiento, deberá presentar los siguientes datos. Nombre completo de la persona de la cual se necesita búsqueda de información. Fecha de nacimiento. Nombre de los padres. Una vez brindados los datos, el solicitante deberá cancelar el costo del trámite, cuyo valor es de 5 dólares, el cual se puede efectuar en efectivo o de manera electrónica. Luego, deberá esperar a que se realice el documento. La institución recomienda a los solicitantes que cuando se les entregue el documento, verifiquen que todos sus datos sean correctos. La certificación de partidas en El Salvador no posee vigencia y según datos del RNPN, su uso está mayormente destinado a la emisión de DUA, identificación en trámites personales, el asentamiento de hijos, cobro de beneficio económico ante la AFP o cualquier otra institución, y el documento probatorio en algún proceso administrativo o judicial. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, déjanos tu me gusta y por favor síguenos en todas las redes sociales. Es todo por hoy, será hasta mañana que nos volvamos a encontrar en una nueva edición, si Dios quiere.